Somos el pinche, médica, negra y el de aquí Y es un honor estar aquí en casa Después de un año de ausencia ¿Qué veo, cabrones? ¿Están viendo por el chelo pinche? ¿Estiendo o qué? Muy bien Menos modos aquí en ese monito, por favor Muy bien Que empiece el pinche en el loco Quiero que saquen los prohibidos Esta siguiente canción lleva como título ¡Destito! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!